Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos antes de comenzar los invito a suscribirse al canal activar la campanita y reventar con su me gusta pero bueno chicos el día de hoy vinieron unos hombres de negro a dejarme un paquetillo misterioso estoy hablando de un paquete el cual muchos ya habían visto pero hasta el 2 de noviembre podíamos abrirlo y en esta ocasión quise abrirlo con ustedes así que venga vamos a armar esto muchachos déjenme les muestro de qué se trata y bueno muchachos como pueden apreciar me llegó un ataúd del día de muertos de Free Fire ahí pueden ver claramente cómo es este ataúd trae unos pequeños clavos ahí no sé si enfoque esta cochinada pero vale el chiste es abrirlo el día de hoy como pueden ver trae un código QR por aquí y decía no abrir hasta el 2 de noviembre así que yo hago caso no me vayan a banear la cuenta aquí dice Free Fire 2 de noviembre Free Fire Comic presenta no sé qué va de este paquetillo así que venga redoble de tambores es porque vamos a empezar a abrir esta cochinada ojo que necesito un desarmador o como abro esto a la bestia hermano está duro eh a ver tenemos fallas técnicas y con mi dedo súper poderoso y ojo en la ruina no tenemos nada hermano una flor gracias Garena gracias lo que ocupaba me sentía mal el día de hoy ya tenemos una florecita por aquí pero bueno 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 trae algo aquí misterioso eh veamos si no trae nada más vale al parecer ya no trae nada más este ataúd lo tiramos y vale muchachos ya abrimos esta cosa que estaba muy difícil y trae al parecer un cómic creo que es un cómic dice Don Muerte la leyenda aquí tenemos el personaje de Don Muerte muchachos aquí tenemos el cómic completo de Don Muerte esta es la historia me imagino de cómo se dieron las cosas de este personaje y vamos a echarle un ojito vamos a echarle un ojito que no está de más aquí empieza la historia con una chica que está en su cuarto de hecho está parece que haciendo tarea Regina ya acabaste la tarea le pregunta su mamá supongo no pero ya casi dice la Regina que claramente está echándose una partidita de Free Fire o sea básicamente son todos ustedes cuando les preguntan que se están haciendo la tarea que les preguntan hijo estás en tus clases en línea y tú dices si mamá estoy en mis clases en línea voy a todo darlos pero no bro tú estás jugando Free Fire no seas como Regina bro y vale muchachos como pueden ver aquí empiezan a hablar sobre un tal señor que está por ahí en un altar de muertos aquí le entregan su cargador y esta chica escucha como que ruidos extraños arriba aquí sale oye bro esto está peligroso eh se ve interesante se ve bueno miren hasta el señor se agarró un se agarró una fusca eh uy esto está más gore bro esto si está un poquito ve chequense a la bestia hermano está bueno está bueno loco ya no los voy a espoilear porque si no se lo leen todo así que chicos vale nos llegó esto esto no sé si sea nada más de saben como que un regalo o de verdad esto se vaya a producir puede que sí puede que no no sé si lo vayan a vender en algún puesto de cómics y bueno banda ya estamos dentro del juego después de mucho pero mucho tiempo que no había agarrado el Free Fire todo este fin de semana estuve desconectado del juego básicamente ni lo agarré pero bueno se me ocurrió también en este video sacar todas las cosas nuevas que han salido porque ya sé que ando desactualizado salió el nuevo pase salieron nuevas cosas de recarga salieron nuevas cosas para desbloquear con token la nueva UMP etcétera etcétera así que venga vamos a iniciar con lo primero que es el pase ya teníamos la preventa así que nos dieron todas estas cochinadas cochinadas a ver vamos a darle ok vamos a empezar con el pase élite muchachos vamos a empezar con esto vale nos dieron un bate se llama movimiento supersónico vamos a ver qué más nos dieron nos dieron una imagen nos dieron un abrigo nos dieron cosas que no nos sirven 50 de oro puro relleno las misiones veteranas el skin ojo para la monster ese sí está bueno vale nos dieron otro hoodie para hombre imágenes y fondos para nuestros banners uy el traje de mujer está bueno eh me gusta me gusta esa chamarrita si me la pondría a ver vale perfecto así que banda vamos a desbloquear todo el pase de una voy a hacer una recarga de un millón de dólares y me voy a quedar sin comer así que vayan reventando con su me gusta porque si no hoy no se no banda así que venga ahorita regresamos con la magia de la edición vamos a tener 5000 diamantes chequense esto y bueno con pura magia ya tenemos 6300 diamantes vamos a comprar todo este pase de una muchachos vamos 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 a ver cuánto ocupamos ya me estoy quedando pobre recuerden vale 5250 diamantes que locura venga vamos a comprar todo esto vale perfecto ya tenemos todo el pase desbloqueado ahora sí a obtener todo vale cajitas para el aka que ya tengo vale uy este skin está bueno para la curativa eh me gusta mapas del tesoro que tengo infinitos cosas de luqueta que ya tengo infinitamente no ocupo eh obtuviste esto parece que es una tabla creo que es una tabla está buena a ver qué más qué más qué más dame 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 ticket para el royal de armas cajas para el aka uy esta está buena también el banner eh no me lo pondría porque tengo unos muy muy exclusivos pero bueno uy granada micrófono vale que más tenemos por aquí eso tenemos una imagen nueva también que más que más nos vas a dar pase élite vale una tumba uy está buena esta también uy es legendaria vale fragmentos fragmentos me vas a dar ya el accesorio para hombre vale esta es la mochila uy tiene un holograma ahí se ve épico saben que le combinaría súper bien la granada musical eh la viejita no la de este pase élite luego me la voy a equipar a ver tenemos el paquete para hombre y vale un fragmento para el hayato renacido vale perfecto ya desbloqueamos todo esto según esto también hay cosas interesantes por aquí que hay que sacar por ejemplo esta granada vamos a dar super giros a la bestia mis oídos me los reventaste y luego a ver vamos a quitarle esa cochinada porque luego a ver vale ya lo tuvimos perfecto vale ya tenemos todo a cambio de mis oídos tenemos la nueva pared gloomys timpanos explotaron con esa jalada de música y bueno banda vamos a ver que desbloqueamos nos vamos a cajas de botín aquí tenemos lo de la AK47 aquí tenemos el paquete de hip hop y tenemos al don muerte nuevamente tenemos a esta personaje también habíamos obtenido a ver armas unas paredes glue si no me equivoco cuerpo a cuerpo que obtuvimos un nuevo bate vale obtuvimos este la pistola curativa granadas paredes glue cual obtuvimos obtuvimos esta que es la de día de muertos uy se ve épica me gusta en que te puedo ayudar me están trolleando hermano a ver busca free fire busca free fire garena free fire uy si miren aquí está la contra del pubg mobile vale chicos aquí tenemos la pared del día de muertos no la vamos a equipar tenemos granadas tenemos la nueva granada del microfonito donde estás bro donde 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 aquí estás vamos a ver como se ve esto uy se ve buena pero no sé chicos siento saben que siento que no le gana que no le gana la granada legendaria donde estás donde estás déjenme la encuentro donde está esta loco creo que es esta esta hermano esta es la épica yo me la voy a poner mejor así que chicos vamos a equiparnos el nuevo set para hombre nos equipamos todo esto y vale espero que les haya gustado este vídeo este pequeño vídeo un poquito atrasado abriendo todo lo que nos faltaba también abriendo ese paquete misterioso que nos llegó chicos el día de mañana ya empezamos activos el mes y el día de hoy vamos a tener directo en imo tv así que ahí los veo bye